Acabo de echar un polvo y voy a comer ¡Nachos! ¡Es el mejor momento de mi vida! ¿Ya os conocéis? Wallace, este es mi prima Chantry Gracias por no restregarme tu victoria Te daré mi número para quedar otro día Sí Mi novio estará preocupado por si me ha pasado algo ¿Entonces amigos? Sí, ¿por qué no? Genial Amigos En los cuentos de hadas el amor te inspira a ser noble y valiente Pero en la vida real el amor es solo una excusa fácil para ser egoísta No sé si en realidad eres un cínico o un romántico empedernido que está como una cabra Wallace, hablemos sobre los complicados problemas de nuestra generación ¿Crees que un hombre y una mujer pueden ser amigos o en el fondo quieres acostarte? Con Chantry Tiene novio Ven, Wallace está aquí Hola Gracias por venir ¿Estás intentando acostarte con mi novia? No, que va, yo jamás Tranquilo, es una simple conversación entre tíos Vale Tú no puedes interactuar con una mujer sin que el sexo lo estropee Pero yo sí, porque soy maduro Y tan iluso como para tragarte ese rollo ¡Dios mío! ¿Estás bien? Lo siento, parece que estás bien Bueno, ¿y ese tal Walla? Somos amigos Pues me lo pido para mí Dalia, apenas lo conoces Quiero probarme ese vestido Es una 36 ¿Lleva una 36? ¿La llevo? ¡Wallas! Sí Necesito que entres ¿Qué? Estoy atascada ¿Tienes los ojos cerrados? Sí ¿Estás bien? No estoy segura De nada Me han ofrecido un trabajo en Taiwán Me iré pronto Resulta muy fácil ser un cínico con el amor Hasta que sientes esa conexión especial Con suerte te ocurre una vez en la vida ¡Sí! Un 100% de sinceridad es la base de cualquier relación ¿Qué? ¿Eres 100% sincero con Nicole? ¿Le cuentas todo? ¡Sí! Nueva Orleans 2006 ¿Cómo se llamaba? Eh... ¿Fabia? Sí La verdad es que parecía una mujer Un 99% de sinceridad es la base de cualquier relación